Chúbale la cabeza, amor En lo que cumple de la cabeza, oye gracias a la solidaridad Prefiendo al diablo y te hecha con él La gente de Cristo tiene el poder La gente de Cristo tiene el poder Tiene el poder, tiene el poder Tiene el poder, tiene el poder La gente de Cristo tiene el poder Chúbale la cabeza, amor 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 Me prendo al diablo y te hecha con él Me prendo al diablo y te hecha con él Me prendo al diablo y te hecha con él Me prendo al diablo y te hecha con él Me prendo al diablo y te hecha con él La gente de Cristo tiene el poder Tiene el poder, tiene el poder La gente de Cristo tiene el poder La gente de Cristo tiene el poder ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡Mumba de las arenas! ¡A la gloria! ¡Mumba de las arenas! ¡A la gloria! ¡Mumba de las arenas! ¡Recuerda! ¡Recuerda! ¡No son el chisme ni toda lengua! ¡Mas son espada! Subtitulado por Jnkoil Defunda la solaza. Refunda, respenda al diablo. La sangre de Cristo, supporto al diablo hiciste poder. Tiene el poder. Tiene poder, tiene poder. Tiene poder, tiene poder. Dame mi sofá. No voy a decir el sonido que estaba escuchando. Ahí lo estoy escuchando. Ahí lo estoy escuchando. Cierra sus ojos ahí donde está. Porque Dios está llamando a esta iglesia a guerra. Dios está llamando a esta iglesia a pelear en el nombre de Jesús. Dios está llamando a esta iglesia a profetizar. Parece que no me cree. Parece que no me cree. Dios está llamando a esta iglesia a levantarse con el poder del Espíritu de Dios. Y empezar a profetizar. Empezar a profetizar. Este es el sonido que yo sigo escuchando. Hace así. Reciba, 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 reciba. Reciba, reciba de parte de Dios. Reciba. Dios te está llamando a la guerra. Dios te está llamando a la guerra, iglesia. Gloria en tu nombre, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Hay libertad en tu Santo Espíritu. Hay libertad en tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora. Si te hablan lenguas, hablan lenguas ahora en el nombre de Jesús. Dios quiere hacer algo grande. Dios quiere hacer algo tremendo hoy en este día. Se va a derramar la gloria de Dios. Va a haber profecía hoy para la iglesia. Voy a estar decretando profecía a la iglesia. Va a estar siendo empoderada la iglesia en el nombre de Jesús. Vamos. Vamos, tócame algo ahí, hermano. Tócame, tócame algo ahí. Empieza a adorar a Dios ahí donde estás. Estoy decretando la atmósfera del Espíritu de Dios en este día. En el nombre de Jesús estoy declarando, Señor, una libertad para adorarte en el Espíritu y en verdad en esta hora. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu Santo. Dámela otra vez. Dámela otra vez. Dámela otra vez, Iglesia de Dios conmigo. Espíritu de Dios. Llena mi vida. Llena mi vida. Ariatma, borora, obora. Foto, locona. Ariatma, borora, obora. Ariatma, borora. Metiendo la voz. En poder, en poder, en poder, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús fluye la presencia Fluye en la presencia Fluye En el nombre de Jesús fluye el Espíritu Santo Llena, 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 llena Llena mi ser Dile Lléname 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 De tu presencia Lléname Lléname De tu amor Lléname Lléname De tu poder Ven Lléname 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 Fluye, 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 fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo Fluye, Espíritu Santo, fluye Llénanos, llénanos con tu presencia A lo que tienes que hacer aquí Señor en este día Señor que nos hagamos iguales Señor que como entramos Empoder a ti iglesia, empoder a ti iglesia Señor Empoder a ti iglesia Señor Jesús Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama Escucha muy bien joven que estás aquí Hoy en este día tú vas a salir empoderado Con un poder sobrenatural del Espíritu de Dios Porque así dice Jehová de los ejércitos Yo tomo un sal para mi hombre y mi gloria Levántate en mi nombre dice Dios Porque tú eres la generación que va a fluir Con una doble unción Con una doble unción de tu Santo Espíritu Fluye Señor Jesús Ven, lléname En tu presencia, lléname En tu amor, lléname Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname de tu pensamiento, de tu amor, lléname de tu poder, el Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llenar mi vida, llenar mi alma, es para mi ser Me llename, me llename, me llename, me llename Que tu amor me llename, me llename Que tu amor me llename, me llename, me llename De tu creencia De su poder Grita, canta, danza, le difente su presencia Gira, salta, no cuesta para Cristo Vive, vive para siempre Vale va Canto alabanzando al Señor Cantando el ultrasound Con tus manos Toda la noche sin parar Cantando alabanzando al Señor Olupando al Dios Hoy en relación El red Toda la noche sin parar La canto alabanza el Señor, diciendo la historia de la gente Hay una llama que abre en ti, un gran poder que está aquí No está quemando tu fuego salto, puedo sentir lo que está aquí Hay una llama que abre en ti, un gran poder que está aquí Me está quemando tu fuego salto, puedo sentir lo que está aquí Hay una llama que abre en ti, un gran poder que está aquí Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba Así como David fluía en tu presencia Yo me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré ¿Se ha llevó? ¿Se ha llevado todo mi dolor? ¿Se ha hecho? Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré ¡Aleluya! 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 Mi boca llenará de risas mis brazos de alabanza entonces dirá ¡Así es mí! Grandes cosas ¡Aleluya! Mi boca llenará de risas mis brazos de alabanza Entonces dirá ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me gozaré, me gozaré, en tu presencia me gozaré, si solo en ti te alegraré, porque tú eres mi vida, mi vida, yo cantaré, me gozaré, si en tu presencia me gozaré, si solo en ti te alegraré. Dilo, dilo conmigo, dilo conmigo, y solo en ti, me alegraré, declara con su boca, porque tú eres mi Dios y mi Rey, fluye. Morirá la vacatina de la gente del amor, en el nombre de Jesús recibe, recibe, fluye el Espíritu Santo, más fuego, 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 fuego. En el nombre de Jesús, más, 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 más fluye, fluye el Espíritu Santo, fluye el Espíritu Santo, fluye el Espíritu Santo. Me gozaré, en tu presencia, me gozaré ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego en el nombre! ¡Fuego en el nombre! ¡Más! ¡Más! ¡Fluye, fluye! ¡Viene un salto! ¡Y me gozaré, hermano de Dios! En tu presencia, yo me gozaré Solo aquí me heredaré Porque tú eres mi dulce de mí Goza tu iglesia Goza tu iglesia Goza tu iglesia Goza tu iglesia Fluye bien y sale Levante su mano que aquí tiene el don de lenguas Levante su mano que aquí tiene el don de lenguas ¿Por qué te callas cuando estás en la presencia de Dios? Abre tu boca y empieza a declarar Fluye en el espíritu Fluye en el espíritu Fluye en el espíritu Y en ese momento tengo un control de servicio Aquí hay que control a Jehová de los ejércitos Esto lo está haciendo Dios Esto lo está haciendo Dios Ande y sea toda la gloria Fluye en el espíritu Me gozaré Me gozaré En tu necesidad Yo me gozaré Yo me gozaré Y solo en ti Me anhelaré Díselo Porque tú eres mi Dios y mi Rey Yo te alabaré Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Dale aplauso Dale aplauso Dale aplauso Dale aplauso Dale aplauso Aleluya Sigue fluyendo Espíritu de Dios Sigue fluyendo Espíritu de Dios Fluye Señor Fluye Señor Fluye Espíritu de Dios Cierra tus ojos Y adora a Dios Dios quiere hacer algo contigo Iglesia Adora a tu Dios Iglesia Porque Dios quiere hacer algo contigo Esto no soy yo Que yo he planeado Venir a cantar Adorar a Dios Así nomás Porque está En el curso de servicio No Iglesia El Espíritu Santo Tiene algo contigo El Espíritu de Dios Tiene algo contigo Iglesia No vas a salir igual De hoy De este servicio Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu de Dios Fluye Señor Jesús Yo me gozo En tu presencia Señor Señor Jesús Ahí es donde quiero estar Señor Jesús Avívanos Con el fuego De tu Santo Espíritu Señor Queremos servir Queremos hacer De tu voluntad Gracias No es un placer No es un placer Sin vida En Dios que tenemos Nosotros Es un placer Es un placer Buenas tardes Gracias 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 Gracias